Señor, ¿cuál es su nombre? Mario Sánchez Mario Sánchez Dígame, usted dice que lo han cogido de relajo con lo de la clínica Claro ¿Por qué? Porque ya tienen como ocho meses que lo inauguran y trajeron varios equipos y un médico no lo han mandado para que reserva nada aquí ¿Y se mantiene cerrada? Oh, miren cómo está hasta sin cuidador ¿No tiene cuidador? No, por ahora no ¿Y usted está enfermo? Yo estoy enfermo ¿Y qué se siente? Bueno, dolor en la cintura y encogimiento en la canilla ¿En la canilla? Si, se la siente encogida Sí ¿Y aquí no hay forma de usted buscar quien lo ayude a resolver el problema? Ay, no ¿Y qué usted le pide al gobierno? Yo no le pido porque no tengo un diligente que sea por mí y todas las cosas se hacen ahora por mí Pero usted, para que Danilo lo oiga ¿Qué usted le diría, Danilo? ¿Qué necesita esta comunidad? Bueno, que... que ayude, por ejemplo, mire, de aquí tiene la gente que baja San Pulín a pie y hay muchos que hasta sufren porque no pueden bajar miren totalmente como yo que no puedo caminar a pie porque tú eres el que puede caminar a pie y baja una mujercita allá a pico y tuvo que... y tuvo que venir a pie salir de madrugadita a pie y venir a pie porque aquí hasta los vehículos son si no es por oportunidad no caminan los vehículos públicos ¿Y cómo está la cosa, señor? Bueno, la cosa está muy bien porque tenemos un jefe que solo para acá porque en el pueblo de nosotros son ladrónimas al corazón ¿No ayudan a nadie? A nadie, mire, mire le estoy diciendo de la clínica que tienen como ocho meses de inaugurar y mire que ellos no han hecho diligencia mandando a un médico para acá La tienen cerrada Cerrada ¿Y no llegan las fundas del gobierno? ¿Aquí? Ajá Bueno aquí no no llega nada ¿Nada? No ¿Ni han ayudita para las brigadas? ¿Ni ayudan ni nada? Ahora no No hay brigada de nada ¿Y cómo se está escapando la gente por aquí? Bueno, usted todo el que puede echar su día de trabajo al que lo puede pagar se está escapando y todo el que no puede trabajar ¿Y usted no está en condiciones de trabajar ya? Claro ¿Y quién lo ayuda? A mí A mí no me ayuda nadie porque es que la familia me aprove vamos a pedirle a Dios que le ayude mi padre Bueno ¿Quién sabe? ¿Cuántos años usted tiene? Yo tengo 76 años ¿76? Sí Bueno, y ha vivido todo el tiempo aquí en La Loma Aquí en La Loma Bueno, está bien mi padre